Hágalo, hágalo, aquí no, aquí no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ponerse? ¿Qué es usted, señor? 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 Yo le estoy diciendo a ella que me dejan que se hacen pensar con él. No, nunca no hay dinero. Pero permiso, 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 permiso. Nuestras bromas llegan a ustedes gracias a... ¡Cámara Files en las redes! Señores, indiscutiblemente, Cámara Files llevando la verdad orgánica a toda la broma que hacemos. Sin planear broma. Como salga, la tiramos. Para que ustedes vean que nosotros siempre le vivimos pisando los talones a cada artista. Esta vez le caímos a Toquicha y le caímos en su propia casa. El loco le llegó a la casa. Esa fue la reacción de la broma de Toquicha. ¡Cámara Files! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Adiós! 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 ¡Cámara para ir! ¡Cámara para ir! Y esto fue una presentación completa ¿Tú te lo vas a vender? ¡Pero y te lo ves! ¡Hágalo, hágalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Pero permiso? Yo le estoy diciendo a ella que me dejan que se hacen presa con él ¡Pero permiso, 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 permiso! ¡Párese! Yo le estoy diciendo a ella que me dejan que se hacen presa con él ¡Pero permiso, 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 permiso! ¡Párese! ¡Párese! Párese! ¿Por qué me están tan así? No los viajan que está tan reto ¡Párese, por favor! ¡Párese! 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 a la cámara aquí lo está viendo la cámara hágame el favor si le dijeron que no por favor no entiendo por qué está haciendo la cosa como que no eres no como que no eres no 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 ahora no ahora no se puede pero ahora no se puede ahora se cayó todo ahora se cayó todo pero por qué porque no se puede ahora mismo pero por qué llega así Manuel Sá llegó el papá cámara Cámara Fall Te lo digo yo Por c находится yo Cámara Fall Cámara Fall Cámara Fall